Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos aquí navegando en una hermosa canoa. Estamos en un río bastante grande, es el río Blanco, señores. He venido con unos amigos y vamos a estar pescando en este grande río, amigos. Miren ahí, por ahí están mis compañeros de pesca del día de hoy. Por acá está un compañero más y ahí está el capitán de la canoa. Vamos a navegar un poco hacia la parte de arriba y luego sí vamos a empezar con la pesca. Así que bienvenidos y espero que disfruten de este nuevo video. Este lugar está muy hermoso, amigos. El río es bastante, bastante grande. Impresionante la aventura que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a continuar un poco más hacia la parte de la cima y luego ya vamos a regresar pescando. Miren, señores, por dónde ingresamos en este instante. Un área bastante, bastante correntosa del río. Este lugar se ve muy bonito, muy bonito, amigos. Increíble, increíble esta aventura. Prácticamente nos encontramos en la provincia de Esmeraldas, Ecuador. Ya hemos llegado hasta esta área y vamos a empezar a pescar aquí. Y vamos a comenzar a regresar despacio pescando todo lo que más avancemos. Así que, pues, en este instante ya mis amigos están empezando con la pesca. Y vamos a ver cómo nos va, señores. Esto se va a poner súper, súper interesante. Ahí está, men. Ahí está la primera. ¡Uf! ¡Uf! ¡Se me... ¡Se fue, loc! Amigos, ahí trae el primero nuestro compañero. Vamos a ver qué tal es. No, trajimos chayo, papá. Dele suave que es un grandote. Esa baleta, no es baleta. Esa baleta. Esa baleta. Ahí está la primera captura, señores. El compañero acaba de tener la primera captura. ¡Qué bien, bro! ¡Súper buena! ¡Ay, ay! Tuve una mordida, loco. Aquí están buenos, loco. Miren, amigos. Ahí trae el compañero una... ¿Sabaleta o qué es? Sí, sabaleta. Ahí está, ahí está. De un buen tamaño, amigos. Miren. Esa es la segunda captura del día de hoy. ¡Miren, Chris! ¡Súper buena! ¿Bien, brother? ¡Claro! ¡El tío tiene! ¡El tío tiene! ¡Mira, mira! Y nosotros nada. Miren ahí, amigos. Ahí trae su primer captura. Una sabaleta, señores. ¡Este, tío! Súper emocionante ese lugar. Muy bonito. ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Ah, su mango! Miren, amigos. Ese es un cubo, ¿no? ¿Sabaleta? Ahí está, señores. Miren, una hermosa sabaleta. Trae el compañero ahí. Una muy buena. Bastante buena, señores. Esa está más grande que la primera, ¿no? Esa está buena, loco. Súper buena. La mamá de las sabaletas. Miren, amigos, de dónde nos encontramos. Vamos a ver si en esa área se puede tener alguna captura. Impresionante este lugar, amigos. Está muy bonito. Está muy bonito. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Ahí está, una sabaleta de un buen tamaño ya. Una más. Miren ahí, amigos. Una más. Esa ya está muy buena. Muy buena. Ahí el compañero acaba de pescar uno más. Ahí está. Es un sabaleta. ¿Un sábalo? Sí. Oh. Una captura más de este día, señores. Una captura más de este día. Ahí podemos apreciar una variedad bastante intensa de diferentes garzas, patos, de agua y de diferentes colores. Entonces, en esta área parece que se acumulan estas aves acuáticas tratando de pescar. Impresionante. Vamos navegando más arriba y vamos a ver cómo nos va en esta tarde de pesca. Parece que es una sabaleta. Vamos a ver, vamos a ver, señores. Ahí la va a sacar, ahí la va a sacar. Miren, señores. Una hermosa sabaleta. Muy buena. Impresionante, impresionante. Miren ahí. Bien. Justo en el huequito, eh. Sácalo un poquito. Está de lujo nomás. Bájate acá, bájate acá. ¿Le pego el tiro? No, no. Bájate acá. No, no. Bájate acá, bájate acá, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. No lo vas a salir, hermanito. Es un tremendo cubo, señores. Un tremendo cubo el que tiene el compañero ahí. Bájate otro para que le ayude ahí. Usted como que se lo ataja ahí, mire. ¿Está en el teléfono, no? Usted bájate. No, pero vos te vas allá, tierra. Acá que se le va ahí, bro. Sáquelo acá, mire. Acá. Espérense. Sáquelo, acé que se le va ahí el culo. Miren, amigos, miren, amigos. Es un tremendo cubo. Trata de sacarlo a la orilla, bro, hasta acá atrás. Sí, sí, tranquilo. Miren la tierra. Se le va ahí el culo. Le va a soltar la... Miren ahí, miren ahí, amigos. Una tremenda captura. Un tremendo cubo, señores. Tremendo cubo, amigos. Miren ahí. Ya está, ya está. Ahí está. Guau. Impresionante, señores. Miren ahí ustedes. A esto es lo que vinimos el día de hoy. Miren ustedes. Qué hermoso cubo, amigos. Mira, Anut. Yo le boté ahí mi disparo. Miren, amigos. Trae la balanza. En la maleta está acá. En la maleta... Qué hermoso ejemplar. Bien, brother. Bien, bien. Qué hermoso ejemplar, señores. Súper enganchado. Miren ustedes ahí. Es una tremenda captura. ¿Cuántas libras más o menos? Unas cinco o cuatro. Cuatro y media, cinco. ¿Libras? Sí. Yo creo que un poco más. ¿Y tendrá un poco más? Pienso que sí. A la maleta se me ha gustado pescar. Qué hermoso ejemplar, señores. Impresionante. La verdad, sí. Un poco difícil la pesca, pero lo logramos. Lo logramos. Un hermoso cubo, amigos. No jalaba como no. No nos traía rapidito. Pero bien que le lanzaste ahí, ¿no? Sí, bien. Estaba comiendo y le lancé bien. Sí. Qué hermoso ejemplar, amigos. Miren ahí, amigos. Impresionante. ¿Pesa para pesarla? ¿Trajeron la pinza, tal vez? ¿Vale, para pesar? ¿Cómo hiciste? Ahí lo vamos a pesar a ver cuánto pesa, señores. Realmente yo le tazo unas seis libras o tal vez un poco más. Yo digo siete. Agánchamelo por ahí. A ver. Agánchamelo. Miren ahí. ¿Cuánto le puedes? No, tiene siete. Mira, cinco. Pate, pate. Cuatro o cinco le dije. Ya está en cinco. Sí, la verdad que sí, man. Cuatro o noventa y un. Casi cinco libras. Por poquito. Sí. Qué hermoso ejemplar, señores. Felicitaciones, bro. Listo. Qué hermosa captura, ¿no? Ya estamos. La verdad fue bastante difícil. Ahí pudimos apreciar. Pensábamos que es una nutria. Estaba saltando ahí. Y nuestro compañero le lanzó ahí. Prácticamente ha sido este grande cubo, señores. O corvina de agua dulce. O también conocida como corvina de agua dulce. Miren ustedes. Esto es un hermoso pez. Yo tengo aquí una pinza, loco. Sí, tiene. Ahí lo voy a desenganchar con las pinzas. Nuestro compañero. Qué hermoso. Qué hermoso ejemplar, amigos. Ya le vi que estaba bien cogido. Ya fue eso. Claro. Es que esto es mejor así. Dejale que te canse que jalale. Porque si no, te corta la línea. Esto de aquí. Me imagino, me imagino. ¿Hay más grandes de esta especie? Claro. Estos sí crecen unas 8, 10 libras. Yo he sacado hasta 9 libras de esto. Miren, con el señuelito. Miren ese tipo de señuelos, señores. Ese es el matador. El día de hoy, mi amigo Carlos. Con este se fue un sábado, diga gran. Pudo capturar también sábado y sabaletas. Ese señuelo, prácticamente el día de hoy, Carlos, es el que tuvo casi todas las capturas. Nosotros no hemos tenido, yo en particular no he tenido nada. Tuve dos ataques con otro señuelo, pero nada que ver. Y él es el que va pescando casi todos los peces del día de hoy. Impresionante. Vamos a ver si logramos capturar un poco más. Mientras estamos regresando, señores. Increíble la tarde. Aquí vamos descendiendo y vamos pescando, amigos. A ver si logramos tener una captura más por aquí en esta área. De otro cubo. O tal vez un sábado. A ver cómo nos va. Aquí me traigo uno, vamos a ver, de esta parte. Ahí está, la primera, papá. Crece una sabaletita, amigos. Miren ustedes ahí. Qué hermoso pescado, señores. La verdad, es la primera vez que pesco un sábado. Ya de un buen tamaño. Ahí está. Es el primero, señores. Un sábado bastante, bastante bueno. Impresionante. Vamos a continuar por ahí. Amigos, los peces se pusieron bastantes activos en esta área. Mi amigo acaba de perder uno más. Vamos a ver si logramos tener una captura más por aquí, señores. Miren, amigos, ahí. Por ahí trae uno más, el compañero. Vamos a ver. Ya, ahí está. Una sabaleta más. Se puso súper emocionante aquí, señores. Súper bueno. Aquí tenemos uno más, señores. Aquí tenemos uno más. Miren aquí, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí viene, amigos. Miren ustedes esto. Uno más, señores. De un buen tamaño. Esta área está buenísima, loco. Deberíamos repetirla. Sí. Una sabaleta bastante grande, amigos. Vamos a llevarme otro pedacito. La mamá de las sabaletas. Ahí está. Ahí dice. Yo pesco solo grande nomás. Claro. Lo siento mucho, pero solo grande. ¿Te parece el sábado ya? Sí. Tremendo animal. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero. Es una parte de agua rápida aquí. Y la verdad nos agarró con la canola cruzada. Es probable que nos dé la vuelta, pero ya la está dominando. Miren ustedes este lugar. Vamos a ver, vamos a ver. Ya tiene un buen tamaño. Es sábado, loco. Un sabalito pequeño, amigos. Ya de un buen tamaño. Hermoso, señores. Ya ese está muy bueno. Impresionante. Miren ahí, amigos. Es un sábado. Increíble. Creo que es una bonita sabaleta. Por ahí viene, amigos. En la tarde ya se volvió súper emocionante. Miren, se soltó. Un sábado, papá. Se soltó y estaba bastante bueno ya. Se puso bastante emocionante. Vamos a ver por ahí, señores, otra vez. Miren, amigos. Aquí vamos a llegar a un área a vuelta de agua rápida. Aquí vamos, señores. Todos pescando aquí. Vamos a ver si logramos encontrar una captura más por aquí. Agárrate, Cris. Sí, sí. Miren, amigos. Qué hermoso el lugar. Impresionante. Miren ustedes esto. Increíble, señores. El río es bastante grande aquí en este lugar. Hermoso sitio, señores. Prácticamente una belleza. A su mango. Ahí viene, ahí viene, loco. Se soltó, loco. No, no, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Cuidado, amigo, cuidado. Otro sábalo, señores. ¿Sabalito? Uno más. Oye, según esta pena ya estoy teniendo que ella. Ya no puse mañana ese mismo. Miren, amigos. Un hermoso sábalito. Un hermoso sábalito. Vamos a continuar a ver si logramos tener una captura más. En la tarde se está poniendo súper emocionante estos señores. Súper bueno, realmente. Vamos a ver qué pasa. Impresionante esta aventura, amigos. Esto es increíble. Una muy buena aventura de pesca del día de hoy. Junto a mis amigos. Aquí en Ecuador. Disfrutando de la pesca. Junto a mis amigos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Realmente el día de hoy ha sido un día impresionante de pesca Estamos ya culminando la aventura de pesca del día de hoy Realmente una aventura muy pero muy buena con unos amigos aquí en la provincia de Esmeraldas El tour de pesca en canoa increíble señores tuvimos muy pero muy buena pesca Aquí les voy a mostrar mis compañeros y la pesca que tuvimos el día de hoy Miren por aquí señores Aquí está el amigo Carlos con un hermoso cubo que pescó el día de hoy Miren ahí es la primera vez que yo miro un cubo de ese tamaño Realmente súper súper emocionante la batalla así que no se pierdan el video Unas zabaletas y unos sábalos Por aquí también está el compañero con las cañas de pescar Miren ahí el amigo Fernando con unos buenos sábalos y zabaletas El tour de pesca en canoa fue increíble señores Muy hermosa aventura De mi parte súper súper agradecido por haberme invitado a pescar aquí en este lugar amigos Así que presentes en cada uno de ustedes para que la gente les vaya a seguir en sus páginas Muy buenas tardes les saluda Fernando Sarmiento Mi página está como amigos de la pesca PBM Les invito a seguirme en Facebook, TikTok y Youtube Perfecto súper agradecido por la invitación brother Y mucho gusto Aquí nos encontramos con el amigo Carlos también que se presente Yo soy Carlos Delgado y me encuentran en TikTok así mismo como carlosdelgado33 Ahí podemos encontrar mucha variedad de pescados, de sábalos, cubos, robalos De las especies que tenemos por aquí Aquí mismo ya tenemos una especie muy condiciosa que es aquí en Esmeraldas El oro del río Esmeraldas Este es el oro Para que vean nomás Perfecto brother Perfecto Perfecto Realmente increíble el día de hoy señores Bien pues de mi parte súper súper agradecido con mis amigos que me invitaron a la pesca Así que amigos les recomiendo que miren este video y esperen los videos que vienen más adelante Así que vamos a estar haciendo muy buen contenido para compartir con ustedes De mi parte súper agradecido Y nos vemos en una próxima aventura Hasta la próxima Mucha suerte para todos Gracias amigos a todos ustedes Muchas gracias Gracias, 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 gracias